Y la palma, 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 la palma Oh, hasta acá Y estos son éxitos para vos El focador a los dos A bailar, a bailar, a bailar Y todos los Todo el fuego dice que Que el amor no se termina Alecidia Yo en ese caso no creía Cuantos amores me trajeron De este acaso el corazón Es el corazón nunca de ti ¡Ey! Que te extrañaba toda Que había tantas historias Que un recuerdo que aparte ¡Usted! ¡Usted! Su regreso a confesarte Este balsanita sonido Que pude andar ¡Ey! ¡Ey! Le costó a ti ¡Usted un...? Yo en ese escenario padres de CONAR que PUNCIDA ¡isiert스러운! Las manitas ¡Y la palma, fonts! ¡Y la palma, fonts! ¡Y la palma, fonts! ¡Las palmas! ¡Las palma, fonts! ¡Voy aually cr mandar a la palma Estás ahí, a decirte a la morotita ¿Qué es? ¡Ey! 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 ¡Ya eres! ¡Ya eres!